Mi Busqueda Por Libertad Me Enseño A Soltar Acciones Ver Personas Y A Dios Querían Controlar Mi Decisión Mi Conciencia Es Solo Mía Y Cargo Con El Peso De Saber Me Dueño De Quien Soy Puedo Decir Que No No Quiero Tu Opinión No Quiero Tu Opinión No Quiero No Confiaré En Las Palabras De Gente Que Piensa Que La Verdad Está En Un Dios No Mi Verdad Es Hoy Mi Realidad Mi Voluntad Con La Que Sigo Fin Me Frente A La Adversidad Y Nunca Gracias A Dios Puedo Decir Que No No Quiero Tu Opinión Na 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 No Quiero Tu Opinión Na 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 No Quiero No Quiero No Quiero Tu Opinión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Na na na, na na na, no quiero. Na na na, na na na, no quiero tu opinión. Na na na, na na na. Na 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 Gracias.